Este antiguo palacio de la Emperatriz Eugenia de Montijo ofrece elegancia y comodidad en pleno centro de Toledo, a 200 metros de la catedral. Cuenta con spa y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Fonte Cruz Toledo de Montijo están decoradas en estilo clásico con alfombras hechas a mano y muebles de época. El spa del Fonte Cruz ofrece diversos tratamientos. Además, la zona de spa presenta bóvedas árabes e incluso conserva algunos restos romanos. Además, hay un centro de fitness. El restaurante a la carta sirve cocina local y especialidades de temporada. La Catedral de Toledo, la Plaza de Socodover y la zona comercial principal de Toledo se encuentran a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.